Una investigación de nuestro compañero Bruno Yácono, que está obviamente en el sitio tn.com.ar toda la información completa. ¿Por qué? Porque el gobierno prometió 3.900 casas para los sectores más vulnerables, Bruno, para los jubilados. Así es. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás, Lore? Buenos días. Mira, es paradójico que Alberto Fernández diga que uno de los puntos altos de su gestión fue la entrega de viviendas, porque claramente se olvidó de las viviendas para los jubilados. En junio de 2021 se prometieron 3.200 casas para adultos mayores, que no tengan hogar propio o que justamente por la cuestión de la edad no puedan acceder a un crédito. Y el gobierno dijo, Lore, que todas esas casas iban a estar listas antes de que termine el 2022. Solamente se terminaron a la fecha el 5%, se inyectaron millones de pesos en proyectos que están totalmente parados y hay miles de jubilados que esperan por sus viviendas. Recorrimos algunos de estos proyectos y vamos a ver la historia de María Marta, una de las tantas jubiladas que espera por una de estas casas. La angustia que tengo es que yo dentro de 5 meses, después de 10 años, no voy a poder pagar 100.000 pesos de alquiler. Piensen en nosotros, ¿cuánto tiempo más de vida te puede quedar? En junio de 2021, el presidente Alberto Fernández prometió construir 3.200 casas para adultos mayores sin hogar propio. El gobierno dijo que todas las obras iban a estar listas antes de que termine el 2022, pero según documentos oficiales, a junio de este año solo se terminó el 3% de lo prometido. Es un paso ético de la política. Ocuparse de resolver el problema de dónde viven los que llegan a la madurez y no tienen dónde vivir. Los adultos mayores de Urlingam esperan hace meses que el gobierno y el municipio terminen las 32 casas y el centro de día que le prometieron. La obra empezó en marzo de 2022 y tendría que haberse terminado en diciembre del año pasado, pero el avance es de solamente el 33%. ¿Cómo viene la obra? En este momento está detenida. ¿Está parada? Ajá. Estuvo parada 6 meses. ¿Y por qué? No te sabría decir. Quedó mucha gente sin trabajo también. Después la mayoría fueron reubicadas en otras obras, pero ahora estamos en la misma situación. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora estamos en la misma situación. ¿Está parada la obra? Está parada, sí. Estamos pensando en nuestros adultos mayores, estamos pensando en su vivienda y estamos pensando en su felicidad. Yo soy Marta Inespañagua, tengo 70 años, cobro la mínima. ¿Tenés casa propia? No. ¿Alquilás? Alquilo. Empecé con 2.000 pesos y ahora estoy pagando 60.000 pesos un bono ambiente. ¿Y te alcanza? No. Me ayuda mi hijo. Estaba vendiendo ropa en San Telmo y ahora tampoco lo podemos hacer porque ya nos sacaron porque quieren que paguemos los puestos, así que sobrevivo. Los contratistas pararon hace dos semanas, dos semanas y media y bueno, quedamos los que somos de planta, ¿no? Quedamos, así que nada, estamos haciendo limpieza, estamos haciendo inventarios, estamos protegiendo un poco la zona porque hay mucha gente que se quiere meter a robarnos, así que nada, estamos pendientes de que se reactive de nuevo. Todo lo que son encofrados de las columnas, vigas, estamos todos escopiando todo en el centro porque también después le tenemos que buscar un lugar, ¿me entiendes? bajo sombra para que no se siga estropeando porque es todo pérdida, es todo pérdida. Y es más, lo que vale esa madera, lo que valía ayer, no va a valer lo que vale mañana. Son todas maderas buenas que se pueden reutilizar. Se va erosionando, se va oxidando, ¿entendés? Y va a pedir, falta tiempo todavía, pero va perdiendo fuerza y bueno, y la loza no es conveniente que quede, digamos, vamos así al intemperio, ¿no? Hay que hacerle un techo y todo, y bueno. Pero bueno, la cuestión es que esto se tendría que terminar. Qué barra. Varias preguntas que le hacía a Bruno mientras mirábamos indignados el informe, ¿no? Y angustiados, porque es lo que dicen los jubilados. Yo no puedo esperar 10 años. No tienen por qué, trabajaron toda su vida para tener esto. ¿Cuántas prometieron? ¿Cuántas hicieron? ¿Y qué proyección de concreción de las casas hay? Concretamente el gobierno prometió 3.200 casas para jubilados y solo terminó 160. Es el 5% de todo lo prometido. Pero el dato más grave, Lore, tal vez no sea la falta de culminación de las viviendas, sino que 2.000 directamente no empezaron. Quedaron simplemente en el anuncio. No existen. No se puso ni un solo ladrillo. No se seleccionó el terreno. No existen, repito. No hay nada. Este proyecto tenía un presupuesto cuando se anunció de 21.000 millones de pesos que claramente no se ejecutó en su totalidad. Esa plata no fue a parar a los jubilados o al menos a las casas de los jubilados. Y esa plata que se proyectó hace más de dos años y se quisiera utilizar para terminar las viviendas al día de hoy, la inflación la pulverizó. Pero mirá este dato. El gobierno dice que de acá, al fin del mandato de Alberto Fernández, va a terminar 128 viviendas más. Es decir, que en el mejor de los escenarios solo se van a culminar 288 casas de las 3.200 que prometieron. No es ni el 10% del total. Nada. Tremendo, ¿eh? Una vergüenza.